El Palacio de Salud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los estantes delante del Museo de Mutuco Por favor, si quieres bajar, consulta los horarios para la vuelta Este es el principio de la luz, o el final de la luz, de donde empecé Absolutamente enorme Dicen que si tuviera que pasar un minuto en frente de cada foto Sería cuatro meses para ir a la luz Un minuto antes de cada foto, en cuatro meses Un minuto antes de cada foto, en cuatro meses para ir a la luz Ladies and gentlemen, we are going to stop at the length of the sail We are just going to keep going along, we are just going to keep going along, we are going along We are just going along, we are going along And this is just one side of it, obviously It goes very deep We visited it the other day We are going along